Voy a morir si tú no estás, no puedo seguir en soledad Cómo duele que no estés conmigo, cómo duele perderte otra vez Si tus labios ya no serán míos, cómo duele Sé que tú ya no sientes lo mismo, me lo dicen tus ojos, amor No es lo mismo, tú eres mi vida ¿Qué pretendes para enamorarte? Mi cuerpo ya te entregué Eres tú la dueña de mi vida, no puedo sin ti Amor Voy a morir si tú no estás, no puedo seguir en soledad Voy a morir si tú no estás, no puedo seguir en soledad No puedo amor Es mi dolor Y con sentimiento, nuevamente, el estilo carajo Cómo duele que no estés conmigo, cómo duele perderte otra vez Si tus labios ya no serán míos, cómo duele Sé que tú ya no sientes lo mismo, me lo dicen tus ojos, amor No es lo mismo, tú eres mi vida ¿Qué pretendes para enamorarte? Mi cuerpo ya te entregué Eres tú la dueña de mi vida, no puedo sin ti Amor Voy a morir si tú no estás, no puedo seguir en soledad Voy a morir si tú no estás, no puedo seguir en soledad No puedo amor Es mi dolor Es mi dolor